Hola, yo soy Marily Díaz, este es el Storytime de hoy, y ¿de qué creen que trata? Del tema que más nos gusta aquí, las suegras mala onda. Dice así, Hola a todos, hoy quiero compartirles esto para desahogarme un poco. Yo llevo ya cuatro años y medio de relación con mi pareja. A él mi familia lo quiere mucho y lo respetan más que nada porque él me ha apoyado demasiado. Verán, yo soy mamá soltera de una niña de casi ocho años, y Ángel, así lo vamos a nombrar aquí. Desde que mandé a la tiznada al papá de mi hija, me ha apoyado mucho tanto con útiles escolares, uniformes y cosas que ha ido necesitando mi hija a lo largo de este tiempo. A pesar de que él no es su papá, realmente nunca le ha molestado comprarle nada. Pero hay alguien a quien sí le molesta cañón. Mi suegrita. El problema empezó desde que Ángel compró su carro. Él siempre ha andado en moto, pero yo le pedí por mucho tiempo que mejor comprara un carro para poder andar los tres juntos. Ya que en la moto no nos podíamos llevar a mi hija y yo la tenía que dejar con mis papás. O además, batallábamos mucho porque cuando comprábamos varias cosas, yo me tenía que o regresar en taxi, o ver ahí cómo nos colgábamos todo en la moto y era muy incómodo. Total que Ángel se compró el carro, y desde ahí comenzaron los problemas. Mi suegra se empezó a molestar porque él me lo prestaba. Yo usaba el carro solo para cosas totalmente necesarias, pero eso a ella no le importaba. Cabe mencionar que no vivíamos juntos, pero éramos vecinos. La casa que rentaban mis papás estaba justo enfrente de la casa de la mamá de Ángel. Y al principio se podría decir que mi suegra y yo nos llevábamos bien. Incluso a veces hasta yo iba a su casa y tomábamos café, platicábamos, hasta cuando Ángel no estaba. Pero les digo, después todo cambió. Siempre que ella veía que yo iba a llevarme el carro, ponía su carota. Y yo por educación le decía que si tenía que hacer algún mandado la podía llevar, y así aprovechábamos el viaje. Pero era un dolor de cabeza porque cuando me la llevaba yo no podía hacer todos mis mandados. Porque la señora o ya se quería ir, o no me dejaba ir a las tiendas o lugares a los que yo ya tenía planeado ir. Si yo decía a tal tienda, ella a fuerza quería darme la contraria e ir a donde ella quería. Y ahí tenía que andar yo detrás de ella. Pues ni modo de yo irme por mi lado y dejarla ahí. Aunque ahora que lo pienso no era tan mala idea. Pero bueno, cada vez que ella se daba cuenta de que me llevaba el carro, se súper enojaba. Le llamaba a Ángel para reclamarle mientras él estaba trabajando. Un día me corrió casi que a empujones de su casa. Yo iba a llevar a mi niña y a mi hermano al doctor, y de ahí nos iríamos a la playa. Ella me quería encargar unas medicinas de la farmacia, pero cuando le dije que viniera con nosotros porque iríamos también a la playa, ahí se puso histérica. Empezó a azotar las puertas, a aventar las cosas. A mí me dio mucha pena porque mi hermano estaba ahí. Mi hermano acababa de llegar de Tijuana y estábamos apoyándolo en su rehabilitación. Yo quería que se distrajera un poco llevándolo a la playa para que no sintiera tanto la abstinencia. Pero al final terminamos por no ir, porque cuando íbamos camino al doctor, mi suegra le marcó a mi novio para decirle sarta de mentiras. Que yo me había portado grosera, que la había insultado y no sé qué tanto. Razón por la cual Ángel y yo discutimos. La señora también se ha molestado cuando se da cuenta de que Ángel me compra algo a mí o a la niña. Lo cual no entiendo por qué. Ella sabe que yo soy mamá soltera y ella en su momento estuvo en la misma situación. Así es. Mi cuñada, la más grande de sus hijos, quien es muy buena onda por cierto, no es hija del papá de Ángel. Ella también batalló mucho así como yo, pero aún así se sigue molestando y haciéndole la vida de cuadritos a Ángel cada que él me presta el carro o nos compra algo. En una ocasión, mi querida suegra nos hizo un panchote en un lugar público. Recuerdo que era un martes. Un día antes, Ángel me dijo que había promoción en su trabajo del 2x1 en ropa interior. Entonces me dijo que fuéramos, que me quería comprar. Ya el martes comimos en casa de mi suegra y cuando terminamos, Ángel dijo, Bueno, pues vámonos. Mi suegra nos preguntó que a dónde íbamos. Le dijimos y ella dijo que también quería ir porque quería ver los refrigeradores ya que quería comprar uno. Y le dijimos, bueno, pues vamos. Cuando llegamos, ella se fue a ver los refris y nosotros nos fuimos al área de ropa interior. Rato después, mi suegra llegó a donde estábamos y hasta me dijo cuáles brasiers estaban más bonitos y que este me iba a quedar bien y así. Muy amable ella. Terminé de escoger y nos fuimos a la caja para pagar solo mi ropa porque ella no se decidió por ningún refrigerador de ahí. Y bueno, cuando la señora vio que Ángel sacó 500 pesos de su cartera y me los dio, ¡Nombre! ¿Pa' qué? Ahí su semblante cambió por completo. Parecía que se le iban a salir los ojos del coraje. No dijo nada en ese momento, pero se notaba su cara de disgusto. Al salir de ahí, nosotros empezamos a caminar y ella iba caminando a paso muy lento, quedándose atrás de nosotros. Nosotros nos detuvimos para esperarla, pero entonces ella empezó a gritar como loca. ¡Caminen! ¡Caminen! ¡No me están esperando! ¡Ustedes pueden caminar solos! ¡Yo vengo sola! ¡Mírenme en paz! Ángel y yo nos quedamos súper sacados de onda porque ella hasta hace unos minutos estaba bien y ahora estaba toda enojada. Nos subimos al carro para ir a otra plaza que está como a ocho minutos de ahí para que mi suegra viera otros refrigeradores, pero todo el camino se fue callada. Cuando llegamos, se bajó del carro casi corriendo y Ángel tuvo casi que corretearla para alcanzarla. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo claro que me di cuenta que eso era lo que ella quería, que su hijo le rogara. Y ya que la alcanzó, ella se puso a gritarle que la dejara en paz. ¡No me estés molestando! ¡Déjame sola! ¡Déjame tranquila, Ángel! Y pues ahí ven a su hijo rogándole para ver qué era lo que tenía. Yo me aparté. Dije, bueno, pues que arreglen ellos sus problemas. Después de unos minutos, ella se metió a la plaza y nosotros nos metimos también a ver otras áreas. Para cuando nos volvimos a topar en la plaza, ¿qué creen? Mi suegra ya estaba bien, como si nada hubiera pasado. No estoy totalmente segura, pero podría apostar a que la manera en la que Ángel la contentó fue dándole dinero para el refrigerador, si no es que pagándolo por completo. Y así podría contar muchos, muchos berrinches que ella nos ha hecho y la ha hecho a Ángel por comprarme cosas o por prestarme el carro. O lo grosera que a veces se comportaba, como empezar a azotar las puertas de las alacenas cuando yo estaba en su casa, o decirme que por qué a mí me compraba cosas y a ella no, si ella es su madre. Una vez regañó a mi hija porque le pidió su mesada a Ángel. Mi suegra le dijo que no tenía por qué estarle pidiendo nada, porque a sus sobrinos no les daba, entonces a ella menos le tenía que dar. Cabe mencionar que los sobrinos de Ángel son unos malagradecidos en todo el sentido de la palabra, pues él siempre en sus cumpleaños se encarga de comprarles las piñatas, los dulces, y ellos no son buenos ni para decirle gracias. Y el hermano de él ni se diga. Jamás he escuchado un gracias hermano o un díganle gracias a su tío. Nada. Pero bueno, volviendo con mi suegra, en una ocasión cuando empezó todo eso de la pandemia y las clases se cancelaron, yo empecé a llevar a mi hija a clases particulares con mi cuñada, la que les mencioné que es buena onda, pues también es psicóloga y maestra, y como no vive muy lejos, decidí llevar a mi nena con ella para que no se me atrasara. Total que ese día llevé a mi niña a su clase y cuando iba, en ese entonces hacía mucho calor, y mi pareja me dio las llaves del carro para que yo llevara a la niña y no nos fuéramos caminando. Bueno, pues un día cuando ya me iba, mi papá me preguntó si me iba a ir caminando o en el carro. Le dije que en el carro, entonces él me dijo, tráete un garrafón de agua por favor. Y a mí se me hizo fácil tomar el garrafón, llevar a mi hija a su clase, y de pasada, o sea de regreso, llegar a la tienda y llenar el garrafón de agua. ¿Qué tiene de malo? No me des bien, no me tardé tres horas solo por eso. ¿Pero qué creen? Cuando regresé, estacioné el carro afuera de la casa, y en eso salió Ángel y nos pusimos a platicar. No pasó mucho tiempo cuando salió mi suegra y me dijo, Ah, fuiste a comprar agua. Sí, de pasadita, le dije. A lo cual ella me contestó gritando, literal. Pues el carro no es para los mandados de tu casa. Seguido de eso cerró la puerta y se metió. Pero ya para este punto me tenía cansada la señora, así que no me aguanté y le grité. ¿Su carro o el carro de Ángel? Lo que más me molestó es que Ángel solo le dijo, Llama, no empiece. Fue todo. A veces yo intento comprender a mi suegra porque ella ha sufrido mucho y cuando su esposo falleció, ella se quedó sola con sus hijos. Y fue con Ángel con quien hizo un lazo muy fuerte. Pero también siento que eso no le da derecho a meterse en las decisiones de su hijo, y menos en nuestra relación. A raíz de todo esto, nosotros tuvimos muchos problemas. Incluso hubo un tiempo en el que yo le dejé de hablar a mi suegra porque siempre, si no había un problema, había otro. Otra razón por la que le dejé de hablar es porque yo me enteré que cosas muy personales que yo le platicaba a ella, al rato ya las había mi otra cuñada. A esa le vamos a poner la víbora. Porque adivinen qué. Resulta y acontece que esa mujer es la que le metía toda la cizaña a mi suegra. Y la verdad, no sé por qué tenía tanto coraje hacia mí. Si ella también, al igual que su mamá y al igual que yo, fue madre soltera. Pero tal parece que ya se les olvidó. No, nunca voy a entender por qué tanto coraje, si en verdad yo nunca les he hecho nada. La tipa es tan venenosa o envidiosa, ya no sé ni qué, que hasta el pie en un negocio me puso. En ese entonces me ofrecieron la cooperativa de la escuela de mi niña. Yo lo platiqué con Ángel y él me dijo que sonaba bien, que aceptara, que él me apoyaría con el carro para yo poder moverme a hacer compras e ir a la escuela a vender. Yo no se lo pedí, él me lo ofreció. Antes de eso, mi suegra se había ido unos meses a trabajar a Estados Unidos con su cuñada. Y allá la trataron muy mal. Cosa que no me sorprende porque ella con todo mundo sale de pleito. Con decirles que no se habla con ningún vecino y no va a dos de las tres tiendas que hay en la colonia porque hasta en las tienditas sale peleando. Bueno, el caso es que cuando ella regresó, cambió mucho. Incluso me dijo que qué bueno que ya iba a trabajar, que ojalá que me fuera muy bien y que cuando quisiera, ella podía ir a apoyarme. Ángel y yo nos quedamos impactados con su actitud. Porque hasta eso pasaron tres semanas y no había hecho berrinche por nada. No se había enojado por nada ni azotado nada a la señora. Pero poco nos duró el gusto porque un fin de semana le organizaron una fiesta mexicana de cumpleaños a mi cuñado, el hermano de Ángel. Y vino mi cuñada, la víbora. Desde ahí valió cacahuates todo. ¿Por qué? ¿Y por qué ligo a mi cuñada con esto? Pues porque es mucha casualidad que justo cuando se vieron y platicaron a solas ella y mi suegra, fue que se nos acabó la paz. Y es que no se habían juntado desde que mi suegra regresó de Estados Unidos. Obvio no había podido echar su veneno. Pero ese fin de semana, antes de que empezara la fiesta, pudieron estar a solas. Y mi cuñada tuvo suficiente tiempo para meterle ideas a mi suegra. Yo ni me imaginaba todo eso, pero un lunes, después de vender en la cooperativa, me regresé a mi casa, hice la comida y fui por mi hija a la escuela. De ahí fuimos a surtirnos, luego nos fuimos por Ángel a su trabajo, y la verdad, sí nos tardamos en volver más de lo normal. Pues creerán que por eso, cuando Ángel regresó a su casa, su mamá estaba enojadísima y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Lo corrió de su casa. Le dijo que quería que se largara, que estaba harta de esa situación. Le dijo que cómo podía permitir que yo me anduviera paseando en el carro mientras él se partía el lomo trabajando. Que quién sabe a dónde me iba yo y ponía de pretexto la cooperativa. Finalmente, yo decidí dejarlo de ese negocito por la paz, porque aunque me estaba yendo bien, el carro no era mío. Además, Ángel vivía en su casa, y en ese entonces no habían planes de irnos a vivir juntos. Yo ya no quería que por mi culpa él siguiera peleando con su mamá. Y aunque ese no era su único problema con ella, yo no quería ser otro motivo de sus enfrentamientos. Como ya les dije, mi suegra es una persona muy problemática. Y lo curioso es que no quería que mi novio me diera nada porque decía que no era su esposa. Me dijo muchas veces que nosotros no éramos nada. Y no solo ella, también mi cuñada la víbora. Decían que solo éramos novios y que no significaba nada. Siempre minimizando nuestra relación. Ah, pero cuando iba a su casa, bien que quería que lo atendiera como si fuera su mujer. Que le sirviera la cena, que lavara sus platos y todo. Cosa que no me molesta para nada hacer. Al contrario, a mí siempre me ha gustado chequearlo, pero me molesta que ella me lo esté casi exigiendo. Después de que dejé la cooperativa, yo decidí no utilizar más el carro. Pero aún los problemas siguieron. Ahora la señora se enojaba hasta porque salíamos a cenar o con nuestros amigos. Como ya saben, éramos vecinos. Y ella buscaba cualquier cosa para que Ángel estuviera de malas mientras estaba conmigo. Si Ángel se quedaba mucho rato en mi casa, o ella se daba cuenta de que platicaba mucho con mi mamá, o incluso si mi mamá le pedía algún favor en algo, ella se emperraba. Con el tiempo, Ángel se empezó a dar cuenta de sus actitudes, tanto de su mamá como de la víbora de su hermana. Y como ya no se quedaba callado y empezó a darme mi lugar a mí y a mi hija, ya se imaginarán el tamaño que tomaron aquellos problemas. No había día que la señora no peleara con su hijo o me dijera de cosas. Pero después ya no dejamos que nos afectara nada de eso. Ya hasta nos daba risa. Yo vivía con mis papás y ellos siempre han rentado, pero hace unos meses les pidieron que a finales de año o a más tardar en marzo, tenían que entregar la casa. Entonces yo le platiqué esto a Ángel y le dije que necesitaba saber hacia qué rumbo íbamos con nuestra relación, porque eran ya varios años de estar juntos. Y muy probablemente cuando mis papás se fueran de esa casa, yo tendría que tomar mi camino por mi lado. Pues tengo ya 24 años y una hija, y nosotras necesitamos nuestro espacio. Así fue como decidimos que nos iríamos a vivir juntos a finales de año. Todo esto lo planeamos casi en secreto. Bueno, es que en realidad sí le dijimos a nuestras familias, pero solo una vez. Y como que no nos tomaron en serio. O no sé por qué, hasta pareciera que se les olvidó. Yo tengo una amiga. Ella es más grande que yo y siempre la he considerado una persona muy sabia. Ella es como mi psicóloga y me aconsejó que no le dijéramos a nadie, ni a su familia, ni a la mía, ni amigos. Que nosotros hiciéramos nuestros planes. Que no dejáramos dar su humilde opinión a nadie. Y que me lo llevara lo más lejos que se pudiera de la colonia. Y así fue. Encontré un departamento como a 40 minutos de la casa de mi suegra hacia el lado norte de la ciudad. Y mi cuñada, la víbora, vive como a otros 40 minutos de mi suegra, pero del lado sur de la ciudad. ¿Por qué lo hice así? Porque si quieren hacer reunión, el punto medio sería la casa de mi suegra. Así ellas no vienen a llenarme mi casa con sus malas vibras y yo no voy a la de mi cuñada a traerme las suyas. En cambio, en la casa de mi suegra, mi mamá sigue enfrente. Y cada que voy, le pido que me haga una limpia de energías y todo para no llevarme nada a mi nuevo hogar. La verdad, ahora estoy muy feliz. Estoy con la persona que amo, que me trata bien a mí y a mi hija. Aunque a veces me siento un poco sola porque mi familia y mis amigos están lejos. Pero la verdad, no me arrepiento. Desde que nos mudamos, mi suegra solo ha venido una vez a conocer mi casa. Y ya jamás se ha vuelto a parar por aquí. Gracias a Dios. Varias veces pensé en rendirme con Ángel. Pensé que si su familia no me quería, jamás podríamos estar bien él y yo. Y es que yo siempre he pensado que la familia es más importante que cualquier cosa. Pero la verdad es que con su familia entendí que no siempre es así. Yo varias veces le he dicho que vaya a visitar a su familia. Y es que tampoco me gustaría que se alejara de ellos por completo. Pero él dice que no. Que el que quiera venir a su casa siempre va a ser bien recibido. Que su mamá bien que va cada semana a la casa de su otra hermana. Y a sí mismo también podría venir para acá. Pero no lo hace. Su mamá piensa que nosotros somos los que estaremos yendo cada vez que él descanse. Y la verdad, yo también pensé que sería así. Pero Ángel dijo que no. Que esta es nuestra casa y que aquí nosotros tenemos que hacer nuestra vida. Y que si no vienen, por él mejor. Que entre menos estén enterados de nuestra vida, también mucho mejor. Y claro que yo lo apoyo. Ahora estamos muy felices. Y sé que todos esos años de aguantar groserías de su familia no fueron en vano.